Dale para decirte que te extraño, también para decirte que recuerdo mucho el beso que nos dimos, que nos dimos en la casa de tu amiga, al primer contacto nuestros labios tú temblabas. Hace tanto tiempo que no te miro, mi corazón ya no es el mismo, está muerto en vida por tu partida, la garra de la depresión nos siguen acechando, todavía no encuentro una explicación a tu partida. ¡Gracias!